Bajo la presidencia de Aitlán Domque de la Hoz, el Club Deportivo 21 de Mayo celebró sus 75 años de vida institucional. En este aniversario se invitó a socios y autoridades a una cena en la sede social, oportunidad de la que se dio cuenta de los proyectos adjudicados por el 2% social. Y la noticia más aplaudida fue la confirmación de la entrega de un terreno por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para la construcción de un futuro campo deportivo. En la ceremonia se hizo entrega de presentes por parte de la Intendencia, Gobernación, Municipio y del Senador Antonio Horvath, quien ofreció traer a la región el Museo de la Armada dedicado a la gesta heroica del 21 de Mayo. Felicitamos a este prestigioso club y agradecemos su gentil invitación a nuestros medios de comunicación.